¿Qué es Rotary? Esta es una pregunta sencilla, pero nuestra investigación nos ha demostrado que pocos rotarios pueden darle una respuesta clara y rotunda. En la mayoría de los casos, cuando preguntamos a un rotario, ¿qué es Rotary?, su respuesta comienza con una vacilación. Los datos de la investigación realizada también nos sirvieron para definir más claramente las siguientes tres ideas fundamentales sobre Rotary. Al hablar sobre Rotary, surgen tres pensamientos que encuentran un gran eco tanto entre los rotarios como los socios potenciales. En primer lugar, Rotary une a líderes de todos los continentes, culturas y profesiones. Somos el catalizador que hace posible la colaboración para la mejora de nuestras comunidades. En segundo lugar, los rotarios intercambiamos ideas, aportando nuestros conocimientos y perspectivas a la solución de los problemas de la comunidad. Por último, puesto que las ideas son sólo la primera parte de la solución, los rotarios toman acción. Y esto lo hacemos comunidad a comunidad en todo el mundo. Estas ideas son el corazón de Rotary, nuestra esencia. También son llamadas a la acción que dicen al público cómo relacionarse con nosotros. Mediante la afiliación, nos unimos a líderes. En la convención y las reuniones de los clubes, intercambiamos ideas. Y en los proyectos de servicio, tomamos acción. Veamos entonces cómo podremos utilizar estos conceptos para comunicar qué es Rotary. Les daré un ejemplo de cómo podríamos homogenizar nuestro mensaje básico sobre Rotary sin que todos digamos exactamente lo mismo. Lo que estarán de acuerdo conmigo sonaría completamente falso. Por ejemplo, yo podría traducir las ideas, únete a líderes, intercambio ideas y tomo acción en un discurso breve que sonaría más o menos así. Rotary une a personas que deciden dar un paso adelante para afrontar los problemas más acuciantes de las comunidades de todo el mundo. Como indican los resultados de nuestra investigación, Rotary es un catalizador. Nuestra actividad se centra en torno a los conceptos, conexiones y comunidad. Al centrar y aclarar nuestros mensajes utilizando estos conceptos clave, cada rotario estará en condiciones de reflejar los valores fundamentales de Rotary y fortalecer nuestra imagen pública en todo el mundo. Este es el verdadero significado de la palabra Branding, ayudar a cada rotario a enfocar sus mensajes. Piensen en el mensaje que transmitirán cuando alguien les pregunte, ¿qué es Rotary?